Las características específicas que debe tener la persona cuando vamos a identificarla. Miren lo que nos dice aquí en el manual de instrucciones forjando los líderes del futuro. Dice el líder potencial es positivo, tiene voluntad de servicio, es íntegro, tiene carácter, visión, disciplina, influencia, tiene habilidad en tratar con los demás, tiene una disposición a la responsabilidad, o sea que es responsable. Deseo de aprender, fundamental, el que entra a este negocio no tiene que saber hacer el negocio, porque a lo mejor como te dije, a lo mejor es mamá de casa, es carpintero, es policía, no importa. No tiene que saber cómo hacerlo, ¿por qué? Porque tú como offline, tú como patrocinador y mentor de esa persona, tú lo vas a conducir y le vas a enseñar las partes técnicas de cómo construir la red y cómo desarrollar el negocio. Pero hay cualidades que no tienen que ver con la parte técnica, tienen que ver con los principios, tienen que ver con los valores. Por eso cobra tanta importancia y muchas veces en nuestra guía del éxito, las personas cuando leen la misión y leen un sistema centrado en principios y valores. Y a veces lo pasan por alto y no entienden la profundidad de lo que representa tener un sistema centrado en principios y valores. Y hoy quiero aclararte un poco sobre esto. ¿Qué significa tener un sistema centrado en principios y valores? ¿Por qué el sistema centrado en principios y valores? Porque los valores y los principios son determinantes para la confianza, son determinantes para las buenas relaciones. ¿Haría tu negocio con alguien que tú no confías? ¿Haría tu negocio con alguien que tú no tienes una buena relación, que no te sientes bien? Por eso un sistema centrado en principios y valores, cuando preservamos los valores, preservamos las relaciones. ¿Me explico? Tenemos seis valores dentro del sistema que le damos mayor fuerza. Claro, aunque hay muchos valores como la justicia, el respeto, la humildad, la honestidad. Pero tenemos unos valores que nosotros enfocamos, como es el valor de la integridad. Porque en alguien que no es íntegro, tú no confías y por ende la relación se debilita. Alguien que no te trata de igual a igual, que es otro principio, el principio de la igualdad. Si esa persona no te trata de igual a igual, entonces la relación se fortalece o se debilita. La relación se debilita. Si alguien te trata sin valor, entonces la relación se debilita. Pero si esa persona te valora como persona, entonces la relación se fortalece. Por eso el sistema centrado en principios y en valores es determinante para un negocio de mediano y largo plazo. Porque esos principios y esos valores, como es el valor del amor, como es el valor de la gratitud, son principios que van unificando, que van creando la cohesión de esa gran familia que el día de hoy se llama Social Economic Network. Si esos principios y valores son quebrantados, entonces se debilita la relación y por ende se hace más difícil caminar juntos. Lo que ha preservado este equipo a través de dos décadas, independientemente de la ideología política, independientemente de la religión, independientemente del color de tu piel, de tu nacionalidad, tu idioma, lo que nos ha hecho que nos unifiquemos como una sola entidad, son estos principios y valores, es la visión y es la misión en la cual creemos como equipo. Por ende, eso no está ahí por tener un eslogan bonito o una palabra decorativa que se sienta bonita. No, tiene una razón que cuando un ser humano preserva los principios y los valores, puede hacer negocio con personas para toda una vida. Por eso este servidor ha mantenido una relación con las personas que están en el proyecto para toda una vida, no para crear un negocio para un año, seis meses, dos años. Hay muchos multiniveles que crean grupos, crecen muy rápido, han llegado hasta los mil millones de puntos y más, pero desaparecen también muy rápido porque tenían un grupo, no tenían un vínculo fuerte de fidelidad, de lealtad, de principios y valores que sosteniera a través de las tormentas, a través de los tiempos difíciles, a través de los retos que nos enfrenta la vida, que sosteniera el equipo. Lo que ha sostenido Social Economic Network, creciendo por dos décadas, no hemos tenido un crecimiento explosivo, pero hemos tenido un crecimiento sostenido. Dicen los expertos en la industria de la red de mercadeo que lo que hace que estos negocios sean para 60, 70, 80, 100 años, son los crecimientos sostenidos porque da tiempo para desarrollar líderes, para duplicar líderes. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Hemos tenido el tiempo suficiente para desarrollar líderes formados con conocimiento, con experiencia, con trayectoria, con verdadera sabiduría en la industria de la red de mercadeo, en la parte alta de la estructura, en la parte media de la estructura y en la parte profunda de la estructura. Cuando tú como líder logras crear eso, líderes en la parte de arriba, en la parte media, en la parte profunda, tú tienes un negocio que es a prueba de tormenta, a prueba de terremoto, tienes un negocio que se va a sostener. ¿Por qué? Porque has creado las estructuras a través del liderazgo que has desarrollado. Y el liderazgo no se crea en un día, no es una varita mágica. Por eso nuestro enfoque como organización no es tener una masa de seguidores, es tener líderes, que tú te conviertas en un autolíder capaz de desarrollar más líderes y reproducir líderes. El cuarto punto fundamental dentro de lo que voy a hablar aquí es cuidar a los empresarios potenciales. Es muy importante. Aquellas personas que tú has identificado hay que cuidarlos. La palabra que usa John Maxwell se llama nutrirlos. Nutrirlos o cuidarlos tiene que ver con fortalecerlos a través de qué? A través del respeto, a través de dedicarle tiempo, a través del amor que tú le estás entregando, a través de ser paciente con las personas porque están aprendiendo, a través de tú ir al campo con ellos en el día a día para poder seguir formándolos y modelándoles el negocio. O sea que a través de tú edificarlos, a través de tú reconocerlos. Cuando hacen las cosas bien, reconocérselas en público y en privado. Todo esto es nutrición. Todo esto tú lo vas nutriendo porque son líderes que tú lo estás formando, que tú lo estás desarrollando para que se constituyan en verdaderos líderes. Y esto toma un tiempo. Por eso es que es importante poderlos identificar bien, porque en esas personas tú vas a dedicar tu vida. En esas personas tú vas a dedicar un periodo de tiempo grande y suficiente para lograr duplicarlos como líderes. Por eso la identificación, pero una vez lo identifica, tú vas a dedicar de lo mejor, bueno que tú tienes. ¿Y qué es lo bueno? Tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Estar dispuesto a ir al campo con ellos, a trabajar y fortalecer y construir el negocio. Quinto punto es fundamental. Los líderes identificados hay que capacitarlos. Y capacitamos a varios niveles. Cuando uno desarrolla este tipo de negocio, óyeme bien, hay tres niveles de capacitación. El primer nivel de capacitación es cuando tú capacitas a los líderes que ya identificaste personalmente a ellos. A esos cuatro o cinco, tú los estás capacitando, hablando con ellos, dándole dirección con los manuales de instrucciones, guiándole y enseñándole qué cosas hay que hacer, tomando tiempo para retroalimentarse, ir haciendo las correcciones de una forma amable sin que la persona se sienta. El segundo nivel de capacitación es donde tú le enseñas al líder que tú capacitas, tú le enseñas a él autocapacitarse. Se supone que esos líderes identificados estén leyendo la guía, estén leyendo libros, estén escuchando los audios, estén en el Zen Builder, porque ellos entendieron a través de tu modelaje la importancia de la autocapacitación. El líder que busca formas para desarrollarse se autocapacita, tiene un plan de crecimiento personal, tiene un plan de desarrollo. Eso lo hablamos en otro Zen Builder que hablamos hace poco. Y el tercer nivel de capacitación es la capacitación organizacional, donde tú capacitas a todo el mundo, que eso lo hacemos en los rallies, eso lo hacemos en las universidades del éxito, eso lo hacemos en el audio de la semana, eso lo hacemos en el Zen Builder. Tenemos métodos para capacitar masivamente a la organización. Pero eso es para cuando tú capacitas a nivel organizacional. Pero para tú desarrollar líderes, para tú reproducir líderes, no puede ser de lejos. Tienes que ser con los pocos identificados de cerca. Por eso tú vas a ir, identifica y capacita y lo capacitas a ellos con tu modelaje. En el ambiente de red de mercadeo, escúchame muy bien, es más importante actuar que entender. Porque hay personas que se quedan solamente en el nivel de entendimiento. Ellos estudian, aprenden la guía, ellos aprenden todo, pero hacen muy poco, por lo tanto tienen pocos resultados. Cuando yo voy a capacitar un líder, yo no lo capacito a ese líder que yo he identificado, que es parte del 20%, que yo voy a trabajar con él para desarrollarlo como un líder. Me voy al campo y lo enseño en el campo de batalla. Lo enseño haciendo, lo enseño con el modelaje para que él aprenda según me va observando y viviendo las experiencias. Esa es la forma de capacitación. Capacito, modelo y finalmente lo duplico. Por eso los niveles de capacitación hay que entenderlos porque hay personas que se quedan gerenciando el negocio. Hay dos cosas diferentes, escúchame muy bien. Hay una diferencia entre el gerente y el liderazgo. El gerente tiene que ver con hacer las cosas bien. Pero el líder es la persona que sabe si las cosas se están haciendo correctas y en el lugar correcto. Me explico y te doy un ejemplo que da Kobe en su libro, uno de sus libros, no recuerdo cuál, pero él habla de un bosque. Y ese bosque hay que ir limpiándolo. Él dice que la gerencia empieza a limpiar el bosque y va muy bien. El bosque tenían que limpiarlo en una semana y ya casi en tres días lo tenían casi listo ya para terminarlo. Y el líder le dice paren, paren, paren porque hay una situación. Y el gerente dice no, no, no paramos nada. Vamos muy bien, no ves que estamos ya en tres días y nos diste una semana y en tres días lo estamos casi limpiando ya. Y él dice, pero paren. Y él dice, pero por qué vamos a parar si vamos bien, dice el gerente. Él le dice, porque están cortando en el bosque equivocado. O sea, el líder es el que se para en la copa del árbol y puede ver la totalidad. Puede ver si realmente la escalera está puesta en la pared correcta. Porque es triste correr por la escalera de la vida y tener un negocio muy activo, pero poco productivo. Porque cuando uno llega al final de la escalera, se da cuenta que la escalera está en la pared equivocada. Por eso el líder que me escucha es fundamental entender esa gran diferencia. ¿Por qué? Porque he visto a través de los años que hay líderes que se quedan gerenciando su negocio. Ellos siguen trabajando en el mismo sitio, pero sin conciencia de que ellos tienen que desarrollarse como líder. Para ellos identificar y reproducir más líderes que le ayuden con el trabajo. Hay gente que por su ego y por el control, ellos mismos se ahogan en el negocio y cortan las relaciones con los futuros líderes. ¿Tú sabes por qué las cortan? Porque ejercen tanto control sobre el futuro líder que lo ahogan. Ellos no quieren ni que alguien le hable, ni otro offline, ni el crossline, porque sienten que le van a quitar algo. Nadie te va a quitar nada. Ahora, aquí no hay un trono para nadie. El trono es para cada persona que está trabajando en el campo y se desarrolla como líder. Hay que permitir que los líderes vivan la experiencia. Hay que facultarlos, hay que empoderarlos, pero hay que darle tiempo para que se desarrollen y hay que darle libertad para que se desarrollen siempre y cuando tú como líder los vas guiando, los vas llevando. Pero es importante que ellos aprendan a tomar decisiones porque hay gente que viene en estos tipos de negocio a buscar libertad. Y tú sabes que ocurre, encuentran esclavitud porque ellos lo quieren hacer todos. Quieren ser el líder que da el plan, quieren ser el líder que controla la reunión central, quieren ser el líder que controla los eventos. Si este servidor hubiese hecho eso, no tuviera tiempo para nada en mi vida. Porque hoy en día esto va creciendo y sigue creciendo más allá de mi fuerza, porque se han reproducido muchos líderes que saben lo que tienen que hacer. Escúchame bien, reproduce líderes, libera a los líderes, porque es fundamental. Si tú no los liberas y los tienes todo el tiempo bajo como papá gallina o mamá gallina, entonces los líderes nunca van a ser autolíderes. Ese es el objetivo de lo que estamos hablando el día de hoy, duplicar líderes en la industria de las redes de mercadeo. Y estaba hablando de líderes, no seguidores. El líder tiene la capacidad de ser creativo en sus áreas, el líder tiene la capacidad de crecer a través del tiempo, pero hay que dejarlo que viva en su experiencia. Entonces, muy importante, otro paso fundamental que te quiero guiar por los ocho pasos determinantes para duplicar líderes. Vamos a ver estos ocho pasos de cerca. Primer paso, identificarlos. Ya eso lo mencionamos. Al identificarlos, dice aquí en el manual de instrucción y en la guía también que hay una serie de características para identificarlos. Dice, primero, tienen sueños claros y definidos y dispuestos a trabajar para lograrlo. Segundo, tiene una actitud positiva y entusiasta. Tercero, presenta diariamente la oportunidad de negocio. Si es un líder empresarial en redes, ¿cómo se construye la red? Presentando el negocio, presentando el plan. Pues entonces se supone que si yo he identificado correctamente el líder con el cual yo desarrollé, él está en la calle presentando el negocio todos los días. Porque la acción más importante que hace crecer el negocio, que hace crecer tu negocio, ¿tú sabes cuál es? La acción más importante es dar el plan, porque si no presentas el plan, ¿cómo va a entrar gente al negocio? Hay gente que da seminario, que da talleres, pero no presentan el plan. Entonces son gerentes, son seminaristas, son coach, pero no son networkers. Hay una diferencia entre un coach y un networker. El coach da una información para motivar porque se ha aprendido un guión, pero el networker es el resultado de la experiencia de campo. El networker es aquella persona que fue al bosque, regresó y te dice cómo llegar al bosque. O sea, cruzó el puente y te dice cómo cruzar el puente porque él lo hizo. Si tú quieres llegar a un lugar que aspiras a llegar, pues entonces tienes que dejarte guiar por personas que han llegado, han regresado para decirte cómo llegar. Esa es la verdadera mentoría en eso que se basa el verdadero negocio de redes de mercadeo. Entonces es importante que presenta el plan y asiste a las reuniones centrales. Esto es un punto determinante. Si yo he identificado tres, cuatro, cinco personas y le estoy dedicando mi vida y mi tiempo, una persona que no asiste a la reunión central difícilmente logra crear permanencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene vidas ocupadas. La reunión central es el lugar donde nosotros nos juntamos. ¿Para qué? Para retroalimentarnos, para presentar el negocio por segunda vez a la persona que le presentamos el uno a uno o que le presentamos el negocio en la casa. ¿Para qué? Moverlo siempre a la reunión central para juntarnos. Al juntarnos formamos relaciones. Al juntarnos nos ganamos la confianza. Al juntarnos podemos establecer agenda de trabajo. Al juntarnos vamos creando fidelidad, lealtad. Vamos creando mayor compromiso. Por eso la reunión central no es un decir. Hay gente que a veces ahora está haciendo últimamente reuniones centrales por Zoom. Y no es que yo no use el Zoom. No es que los líderes no usen el Zoom. El Zoom es una herramienta, pero la herramienta tiene que estar a disposición del liderazgo, no el liderazgo a disposición de la herramienta. Son dos cosas diferentes. Hay personas que usan la herramienta pero no desarrollan el liderazgo. El liderazgo se desarrolla leyendo los libros, escuchando los audios, estando en la reunión central, estando en el seminario, estando en las convenciones, están escuchando el audio de la semana. Ahí practicando esos principios en la calle, ahí se desarrolla el liderazgo, ahí se duplican líderes empresariales en redes. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un fan y tener una presentación, unir a un montón de gente en una presentación por medios virtuales, una presentación. Estoy hablando de oportunidad de negocio, pero no los puedes atender porque son muchos. Este tipo de herramienta es efectiva para capacitar, es efectiva para dar un uno a uno con una persona que tú has prospectado a larga distancia, es efectiva para presentar un negocio a alguien que tú afiliaste en otro país a larga distancia. Y él te tiene cinco personas en la sala de la casa, pero tú puedes personalizarlo, puedes hablar con ellos, preguntarle qué fue lo más que te llamó la atención. Tú puedes crear un vínculo, una relación con ellos porque tienes cuatro o cinco personas que puedes personalizar. Pero si tú tienes 50, 100 personas presentando la oportunidad de negocio en un Zoom, pues tienes un montón de gente suelta. A lo mejor tú te sientes contento porque tiene mucha gente que ha entrado ahí, pero es un club de socios y cuatro, cinco, siete invitados o diez invitados, cincuenta invitados. Pero se pierden porque si no hay una relación, no hay un vínculo, no hay una forma de guiarlos, pues entonces el margen de error es muy alto. Recuérdate que en estos negocios lo determinante no es si funciona, no es si funciona para alguien. Lo más importante en este negocio es que sea duplicable. Porque puede funcionar para alguien. Yo he visto líderes que tienen, inclusive ahora mismo hay líderes que están creciendo muy rápido y logrando posiciones muy rápidas, pero tienen cinco o seis empleados trabajando para ellos. O sea, eso no es duplicable. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen para pagarle a cinco empleados que atiendan teléfono, que atiendan los medios sociales, que atiendan el Internet? Eso no es duplicable. Para esa persona le funciona. ¿Por qué le funciona? Si él funciona, porque tiene tal vez la economía para poder pagar cuatro o cinco empleados que le atiendan eso. Pero para una persona común y corriente que entran con ellos no es duplicable porque no todo el mundo tiene para hacer lo mismo. Por ende, lo que funciona es lo que se duplica. Y los principios que hemos creado en Social Economic Network que son principios de duplicación para que un carpintero, un ama de casa, un policía, un bombero, si estudió o no estudió, si sabe leer, si no sabe leer, tenga la misma opción en igualdad de condiciones y pueda desarrollar un negocio de red de mercadeo sólido, estable, productivo y duradero. O sea, todo lo que está en el sistema no está ahí por estar. Son principios que son eternos. Nosotros evolucionamos y nos adaptamos a los cambios y a la tecnología y nos hemos reinventado. Pero dentro de ese reinvento, los básicos y los fundamentos no cambian. Los básicos y fundamentos son los mismos. Esto es un negocio de gente. Hay que presentarle el negocio a la gente. Hay que darle un seguimiento. Hay que hacer una relación, porque si no haces la relación, vas a pagar el precio de que vas a meter mucha gente, pero también mucha gente se te va a ir. No logras la retención. Esto no es solamente inscribir gente. Si tu intención es solamente meter gente rápidamente, pues vas a pagar un precio muy alto. Que vas a tener que estar toda la vida metiendo gente, metiendo gente, metiendo gente y metiendo gente. ¿Por qué? Porque no lo retienes, porque no desarrolles autolíderes. Y ese es el tema del día de hoy. Duplicación de líderes para poder crear multiplicación organizacional. El otro punto. Una vez ya tú los. Ah, te veo aquí en las características. Presenta el plan. Ese líder edifica. Es importante. El líder edifica. Tú edificas y ella le edifica. Son un ejemplo vivo de principios y valores. Lee el libro. Escucha audios. Utiliza y consume los productos del negocio. Oye, ¿cómo es posible si está en el negocio y está apasionado con esto? No consuma los productos de su propia empresa, de su propio negocio. Y el otro punto. Escúchame muy bien. Para ser altamente productivo. Una de las cosas que yo le modelo a los líderes que estoy trabajando y duplicando. Tener mínimo cinco clientes repetitivos. Mensualmente. Esto me hace altamente productivo. Si yo no le enseño el principio de crear clientes repetitivos. Puedo tener una organización de mucha gente. Pero estoy funcionando al mínimo de capacidad. ¿Por qué? Porque cada persona de las que están registrados en el negocio tiene un círculo de influencia. Un grupo de personas, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Que tal vez no le interese este negocio. Pero sí le pueden interesar nuestros productos. El Energy. El batido. Los aceites esenciales. El agua. Hacemos que esa persona sea un buen consumidor de los productos. Y si tenemos una organización que crea cinco clientes repetitivos cada uno. Oye, en una organización de 100 personas ya no son 100 personas. Son 100 personas más 5 clientes. 100 personas por 5 clientes son 500 clientes. Más las 100 personas son 600 personas. ¿Qué tú prefieres? Una organización de 100 personas o una organización de 600 personas. Yo prefiero la de 600. Esa es una organización que va a producir tal vez el doble, el triple o cuatro veces el volumen. Pero lo creo cuando creo la cultura y le modelo y le enseño y duplico en los líderes que estoy identificando y trabajando en el campo. Le estoy enseñando a crear clientes repetitivos. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.